Saludos cordiales a cualquier ser humano en la Tierra o en el Universo que accede a este video por cualquier medio cibernético. Quiero dar un nuevo homenaje a mi pastora, la reverenda presbítera Margarita Santos, de la parroquia Ayudada a la Santísima Trinidad Episcopal. Bueno, debo confesarle que cuando yo entré por primera vez a ese templo, en un momento de enfermedad, en un momento en que mi amada Marjorie Nieves estuvo en emergencia, la pastora fue adonde mí, y no solamente la pastora, el resto de la iglesia fue adonde mí, y desde entonces no dejó de pisar ese templo, aunque hace tiempo no voy por mis enfermedades, pero siempre recuerdo ese hermoso gesto, ese hermoso gesto de esa grandiosa dama hacia mi persona. Desde entonces yo estoy yendo a la iglesia episcopal. Cuando tú tienes el amor de Dios en tu corazón, cuando tienes el amor del Señor en tu ser, de verdad que cuando tus manos se te imponen tus manos, ocurren cosas maravillosas. En cierta manera se aplica esta promesa que yo voy a decirles ahora. Esta es la promesa número 22. La número 22 dice, y esto se aplica a lo que la pastora hizo por mí, dice, él librará al indigente que pide auxilio, y al pobre que no tiene quien lo ayude, se compadecerá del desvalido y del necesitado, y a los menesterosos le salvará la vida. Miren, yo tengo que confesarle y tengo que decirle algo. Esta señora, la presbítera Margarita Santo, cumple cabalmente con lo que esta promesa que les acabo de leer dice. Y ella es una señora que posee una dulzura espectacular. Y verdaderamente, el amor de Dios se manifiesta en ella. Y no solamente en ella, hay muchísimos presbíteros, muchísimos sacerdotes, muchísimos obispos, muchísimos pastores, honestos y honrados, que brindan su amor constante hacia todos nosotros. Los hay. Y estoy hablando de cualquier denominación. Católico, Pentecostal, Testigo de Jehová, Episcopal, Luterano, el que sea. Hay pastores, sacerdotes, que poseen el corazón, un corazón grande para amar y fuerte para luchar. Esta señora la visita muchas veces en el hospital. Y de verdad que me brindó ese amor tan precioso y tan hermoso, que cumple cabalmente con lo que dice aquí. Él librará al indigente que pide auxilio, y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del desvalido y del necesitado, y los menesterosos le salvará la vida. Dios se manifestó claramente a través de la pastora Margarita Santo, y de toda esa gente de la iglesia de la Santicina Trinidad. Y verdaderamente, si usted tiene al Señor en su corazón, dé lo mejor de usted hacia sus semejantes, hacia sus hermanos. Porque es bien fácil tú ir a una iglesia los domingos, soltar las porquerías de chavos que tengas, y cuando sales afuera te olvida que tú estuviste en la iglesia, peleas con la mujer tuya, peleas con los hijos, peleas con medio mundo. Y eso que fuiste a la iglesia, se supone que salgas con tu tía alegre, aunque el amor de Dios se manifestó en ti, pero sales afuera y rápido operas con la mujer, rápido operas con medio mundo. Cuando tú sales de la iglesia y recibes la bendición de la pastora, o de tu líder religioso, te darás cuenta de que el amor de Dios se entra en tu cuerpo y te da esa salud y esa sanidad que tú necesitas. Desde Ponce, Puerto Rico, y con el más inmenso de los respetos, a todos ustedes, la bendición del Ser Supremo Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y sobre la pastora Margarita Santo, y permanezca para siempre. Y por favor, oren por la pastora, oren por los sacerdotes, oren por los presbíteros, las presbíteras, las monjas, los religiosos, y por todos ellos. A todos ustedes, muchísimas gracias.